Dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, de aquí hay de toto. Dale mami, no le pare que aquí hay de toto, en el VIP andamos rodeado de toto. Y si tú quieres parir, pues aquí tenemos toto, contigo no, roncillo, me lo gasto toto. Dale gente, me lo gasto toto, yo te voy a comprar de toto, si tú me pones el toto toto. Yo sé que te gusta el reggaetón, pero esto está mejor, lo produce Pedro Calderón. Aquí tenemos botellas de ciro, manzareme lo cotón y pa' como andamos con to' el flow. Hoy yo estoy que me lo gasto toto, y si es contigo mucho mejor. Así que moveme ese culo pa' atrás, ponme tú esa chapa, vibra. No te me preocupes de na', que aquí siempre hay pa' gastar, yeah. Tengo lo que quiera de ti, nada me hace falta. Una cubana loca por quitarse ya la falda. Tenemos ciro, está bien, tenemos dinero, está bien. Tenemos el flow, está bien, y to' los toto también. Los billetes ya no son los de diez, solo con mujeres va más de cien. Tu muevese toto sin timidez, que para gastar tengo liquidez, yeah. Dale mami, dale mami, dale mami, no brillante, dígame el toto. Move ese culo que por ti lo gasto to' bailando mi reggaeton, en la pista Pedro Calderón. Move ese culo que por ti lo gasto to' bailando mi reggaeton, en la pista Pedro Calderón. Por ti me gasto lo que tú quieras, bebiendo moento la noche entera. Pero después nos vamos pa' bajar la bellaquera, que como sea totito, como tú prefieras. Dale, cuando quieras nos vamos de aquí. Que estoy loco de vernos los dos sudando en una suite. Ponte en cuatro mami, que te voy a meter pa' que tú no te olvides de mí. Contigo los gastos to' y to' los flotos. Tú sabes que en la nota que llego ni la anoto. Pidiendo que te azoten, pues yo a ti te azoto. A caballito nos vamos en una moto. Dale comodón, sanzón con mosteo, Pedro Calderón. Tira un reggaeton, la pista está buena pa'l perreo, así que prendete otro blón. Que pa' que ella mueva el culo, nosotros tenemos el don. Fatality. Move ese culo que por ti lo gasto to' bailando mi reggaeton, en la pista Pedro Calderón. Mueve su culo que por...